La presentación de la presentación de las nuevas ruedas en B son las 7.8 de tubular con el nuevo buje también en B son unas ruedas muy polivalentes que valen para cualquier tipo de circuito aparte de que son muy rígidas los que las habéis probado lo habéis podido comprobar y bueno, deciros que es una rueda que pesa nada más que 1.320 gramos Gracias por ver el video Gracias por ver el video